¿Qué fue lo que le dijiste a mi hijo? La verdad. ¿Qué verdad? ¿Eh? Te pregunté qué verdad le dijiste a Renato. Mírame. No se veía toda la verdad desde el momento en que estás con vida, respondiéndome con la soberbia con que lo haces. Ya basta, madrina. Estoy harta, harta de tantas escenas y regaños. Le dije la verdad. Le confesé mi única falta. ¿Y cuál es para ti tu única falta, eh? Haber permitido que mi hermana se casara con Juan del Diablo. Esa es toda tu falta. Así es, así es. Y si lo pensamos bien, el único culpable fue Renato. Por su violencia y por sus celos absurdos. Me puso en una situación en la que no me quedaba más remedio que aceptar esa boda. O permitir que Renato me acusara a mí en lugar de Regina. Hablas como si yo no supiera la verdad. Es que ya no te acuerdas de lo que me has confesado. ¿Yo? ¿Pero qué he podido confesarle? Ya, ya basta. De tanto sí mismo. Porque no sé de lo que pueda ser capaz. Ahora resulta que todo el mundo se siente con derecho a enfrentarme. Eres una... Soy una Montes de Oca, aunque le pese. Y tengo tantos derechos como los demás. Ya estoy harta, harta de que me perdonen la vida. Harta de esconderme, de ocultarme, madrina. Es cierto. Es cierto, ya dije todo. Todo se lo confesé. Y él me perdonó. Así que ya, se acabó. Ningún se acabó, niña. Seguramente le has dicho a mi hijo otra de tus mentiras. O lo has embrollado en una nueva farsa. Pues nunca he venido a que eres un monstruo de hipocresía. ¿Yo? ¿Un monstruo? Qué tarde vine a conocerte, Aine. ¡Qué tarde! Pues yo también he venido a conocerlos muy tarde en esta casa. Esta casa que es un infierno. Donde todos mandan. Venos, Renato. ¡Cállate! No me voy a callar. No me voy a callar porque Renato me ha perdonado. Y ninguna otra opinión me importa. ¿Y sabes qué ha hecho? ¡Enforzado por tu mentira! Me imagino que habrá ido a emborracharse de nuevo. ¡No! Ha ido a denunciar a Juan del Diablo. ¿Cómo dijo? Que ha ido a buscar algo así en un ataque de rabia. Echándose de nuevo encima todo el escándalo. Que yo creí que ya lo había tirado. De nuevo, Renato. Ha ido a manchar su apellido. A no mezclarse con el maldito de Juan del Diablo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde lo has confundido con tus embustes? ¿Te das cuenta?